La Guardia Civil de Tráfico interceptó ayer mientras realizaba un control de velocidad en la autovía A52 en las inmediaciones de Ayariz a un conductor que circulaba a 213 kilómetros por hora en un lugar donde la limitación era de 120. Al superar en más de 80 kilómetros por hora la velocidad genérica de la autovía, al conductor se le instruyó un atestado en calidad investigado por la posible comisión de un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 379 del Código Penal. Se da la circunstancia que durante los pasados meses de enero y marzo del año en curso se detectaron en las carreteras sobrensanas otros cuatro excesos de velocidad delictivos por los cuales se instruyeron otras tantas diligencias siendo puestos a disposición judicial sus respectivos conductores.